¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes me levanté a hacer unas vueltas aquí ya es tarde, no son las 12 pero tengo días que duermo mis horas bien pero todo el pinche yendo con sueño a que se deberá, a que me recomiendan que no sea monster y nada, si yo me quiero dejar de tomar todas esas cochinadas también que tengan un bonito día si Dios quiere mañana empezamos con la grabación de video ya 2024 ya nos pasamos de huevones ten pendientes y a ver, recomiéndanme algo para esto que les comenté quisiera saber yo que tiene en la cabeza esa gente que cuando subo una historia así con la que ando trabajando aquí pintando hay unos que me dicen eh, ya no dejó el YouTube ir a andar pintando que tuviera de malo si no agarrara dinero por otro lado y tuviera que andar pintando para ganarme la vida y hay otros que te pones esa pinche ropa nomás para decir que andas pintando y ni pintas tú, güey o sea, cuando salgo todo manchado y hay otro que ah, cómo serás, pendejo te manchas todo hijos de la chingada dígame qué pector experto no te mancha la verga no, no, a lo que voy, ¿qué? lo que no comen le hace daño ahorita en esta fecha la plebada, hombre viva la vida de ustedes, cabrones aquí andamos pintando el chimal y yo, oiren nos falta lo más pesado miren muchacho bonito día plebada le quería compartir eso y bueno, pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto todo ¡Gracias!